Vamos a dedicar la cumbia de los cocos, vamos a bailar con sabor, esta es una cumbia al estilo de Miguel Martínez del seguidor, la cumbia de los cocos Vamos a bailar, la cumbia de los cocos Viste el rubato, debe ver Se escuchan ya los tambores de la cumbia alegre en los cocos A los cocos me voy a bailar con sabor, la cumbia de los cocos Es el bandín del barrio de la cabaña, la banda de Zaragoza, hoy viene siempre el más sabroso Me voy a chupar con sabor, la cumbia de los cocos Y noche solidera Para Cosmin El más sabroso El más sabroso El más sabroso Que yo me voy para los cocos, porque allí si que hay sabor A los cocos me voy a chupar y a bailar A los cocos Estamos aquí para ti El más sabroso Vaya bailar A la noche se va llegando El calor del sol Para Cosmin Para Cosmin Y su ranita Se escuchan ya los tambores de la cumbia alegre en los cocos El más sabroso Y su próximo bebé que viene en camino El más sabroso Venga para dos rocas y la señora Belén Para el chino y los arrechines A los cocos Le voy a chupar Venga se va a decir a hablar de mi viejito Nocturnales Del bulevar Cum, cum El más sabroso Vamos a mirar, ¿cómo se dice? Me voy a gozar con dinero Y mi rayito de la libertad Como la goza Como el catorce, su amor Carlita El salir y el chiquilí El cali El pibbo El descor Venga para dos, mi budas De la libertad El más sabroso Para quienes eres, amor, Gaby Amor, amor, Cruz, Crayo Dos, abril, lugo y lupe Vince, el pato, te ve la bella, Kimberly Y Alejandra Para el mofito, angelito, el look y guapa Las lindas, aburac La forever, 08 Douglas, onda, manía Mi hermosa, princesa, JG El chicharito Y los chicos, fantasma Y sabor, red El cacapa El sabor, luz El más sabroso Para mi bella y yo, su pequeño Brian El chibi Todos los budas de la libertad El más sabroso Y los bachitos, luz El más sabroso ¿Cuál es? La bella dulce La pequeña Ashley El más sabroso ¿Cuál es? Ya se me olvidó ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? El más sabroso Porque allí sí que hay sabor Venga para mi compadre Pichín Mi hermosa Cintia Mónica Yasuati El más sabroso Este rubato Debe bien Venga para mi compadre Pichín Mi hermosa Cintia Mónica Yasuati El más sabroso Pichín Tejeda La pequeña Nati La que huele a suegra El padre Franky El más sabroso Para mi bella Pichín Y mi compadre Julio Junios Cumbia El más sabroso Para el Pochito Los Araganes De la Carcaña Siempre viene el Miguel El más sabroso Y el gatito El Pino y el Pañal El Pochito Va a la banda De la Carcaña Siempre con el Miguelón El más sabroso A los cocos Le voy Al chupar Y a bailar A los cocos Le voy A chupar Venga para el padrino Y el bebé Hasta mi chaparrito Que malitas Que piernitas El más sabroso A los cocos El catorce Los Judas De la libertad El más sabroso A los cocos Le voy Venga para el Jus Jus de Cuatro Cinco Y su amor El trompas Y los patos De la ropa Y el audio La música Y el sabor Bueno pues ahí está El reflector de